Quiero grabar lo que están sorteando Mira Va limpito Llegame el perro Ahí va Doggy Es un lobo Está encendiendo las luces A ver Mira un perro Mira, es navidad Oh si, está viendo que es navidad Mira esta pita Ay, es tu niño ¿Dónde está mi niño? Bueno, si se divertió ¿Querías serena? Mira Ahora si, es una pelea Mira, mira, mira ¿Está no le sigue la luz o no? A ver A ver ¿Tudo? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Pero... Mira Mira ¡Gracias!